En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía. En este día tan caluroso que tenemos, dicen que el lunes por fin ya se marcha la ola de calor y bajaron un poco las temperaturas. Le ofrecemos al Señor las incomodidades propias de la vida, el calor que a veces pasamos en verano, las dificultades propias de cada día. Y vamos a preparar nuestro corazón para celebrar la Eucaristía como siempre, dando gracias al Señor por su misericordia y presentándole nuestras miserias, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Tú, huésped y peregrino en medio de nosotros, Señor, ten piedad. Tú, lo único necesario, Cristo, ten piedad. Tú, esperanza de la gloria, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre, siguiendo a tu Hijo Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí en la tienda. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. Señor, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A estos ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Este evangelio que acabáis de escuchar no es que nos llame el Señor a cultivar la pereza o el abandono y cargar sobre los hombros del vecino más peso del que por sí ya llevan en el cumplimiento de sus deberes, sino que viene el Señor a señalarnos qué es lo que desea y qué busca cuando se acerca a nosotros. Porque Cristo fue a casa de Marta, de Lázaro y de María a descansar, sí, pero ante todo porque tenía sed, pero no sed física, sino sed espiritual del alma de aquellos que vivían en aquella casa. Y eso fue lo que Marta no llegó a entender. Que Cristo lo que quería era que le prestara atención, que el Señor venía a darle a ella, a llenar su corazón de esperanza y que por lo tanto el servicio y que todo estuviera perfecto, siendo bueno y deseable, no era lo más importante. Por eso este evangelio nos recuerda qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere tener una relación personal del encuentro de un yo con un tú. Como cuando te encuentras con una persona con la que hace tiempo que no has coincidido y te tienes que poner al día. Y para ponerte al día tienes que abrir tu corazón contando lo que te ocurre, pero también escuchando. Sin embargo, cuando venimos a la iglesia y solo venimos a pedir y cuando tenemos que pedir, y si no tuviéramos que pedir, no vendríamos, o cuando solo venimos por miedo, o lo hacemos por obligación para no pecar y por lo tanto no cometer un pecado grave, no estamos entendiendo lo que el Señor desea. Él desea contigo tener una relación personal. Él te ama y porque te ama se entrega por ti. Y porque te ama quiere llenar tu alma de esa necesidad de Dios que tienes. Porque como dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Porque Dios nos ha creado y puso en nuestro corazón ese deseo de buscar a nuestro Hacedor, el Señor se acerca a nosotros y se acerca para tener con nosotros una relación personal. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué es lo que busco cuando vengo? ¿Busco algo? ¿El trabajo? ¿La salud? ¿Lo que le pido a Dios? ¿O busco a alguien? ¿Vengo a ver a Dios? Santa Teresa de Jesús les explicaba a sus novicias, como siempre hacía de forma clara, que a veces uno va a la oración y en la oración brotan de su corazón sentimientos. Y que cuando eso ocurre, Santa Teresa les dice a sus novicias, estos son los caramelos de Dios. A veces Dios nos da esos caramelos. ¿Pero qué pasa cuando no sientes a Dios? Cuando no te apetece rezar. Cuando te supone un esfuerzo venir a misa, bien porque el cura se enrolla, o bien porque hace mucho calor, o porque mi estado anímico no favorece el que venga a la iglesia. Entonces te tienes que preguntar, ¿pero yo qué busco? ¿Busco los caramelos de Dios? Es decir, ¿busco sentir satisfacción espiritual? ¿O busco al Dios de los caramelos? El Dios de los caramelos es mucho más grande y mejor que los caramelos. Los caramelos son dulces, pero el Dios que me da los caramelos es mucho mejor que solamente los caramelos. Y si buscamos al Dios de los caramelos, vendremos a la iglesia porque Él está. Es que no me apetece, pero Dios me espera. Tengo que venir. Es que tengo dificultades, pero Dios es el primero en mi vida. Tengo que venir, tengo que rezar. Es que no siento nada, pero yo sé que Dios está. Es como cuando, a lo mejor, pues no te apetece dedicarle tiempo a tus hijos. Oye, pero es que son tus hijos. Es que es tu deber. Y encuentras en ese deber y en el amor que les tienes, razones para suplir tu inapetencia. Y entonces, cuidas a tus hijos, les dedicas tiempo, aunque te cuesta, aunque duela, porque les amas. Lo mismo con Dios. Nosotros tenemos que venir no solo cuando sintamos los caramelos de Dios porque nos apetezca, sino que tenemos que venir también cuando no sintamos esos caramelos porque está el Dios de los caramelos. Está el Señor. Y es lo más importante. Esto es lo que Marta no entendió. Y por eso, como no lo entendió, el Señor le tuvo que llamar la atención. Marta quería que todo estuviera bien. Y cuántas veces nosotros venimos y nos olvidamos de quién nos espera. Y solo venimos a pedir o cuando tenemos que pedir. O solo venimos a volcar nuestras necesidades, nuestras angustias, frustraciones, miedos, temores. Pero nos olvidamos de que hay alguien. Hay alguien que es Dios, sí, pero que te ama. Y porque te ama, quiere recibir tus frustraciones, tus miedos, tus temores, tus pecados. Pero también quiere que tú le abras tu corazón. También quiere que tú le expreses tu cariño y tu amor. Esto es lo que el Señor desea. Y por eso, ese Marta, Marta, anda, se inquieta y nerviosa con tantas cosas. Nos indica que tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y que tenemos que venir, aunque nos cueste, aunque haga calor. No por no pecar, no porque tenga que pedir, sino que tengo que venir porque hay alguien que me espera. Ese alguien es Dios. Esa es la primera enseñanza. Dios quiere tener contigo una relación personal de amor. Pero si tú no le abres el corazón, si solo vienes por interés o por miedo, difícilmente podrá el Señor tocarte el corazón. En segundo lugar, el Señor nos llama a no caer en el activismo. Porque Marta hacía muchas cosas, pero no hacía cosas importantes. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos muchas cosas? Y sin darnos cuenta, perdemos la vida yendo de aquí para allá. A veces, como dice el refrán, como pollo sin cabeza, haciendo cosas que están bien, pero que no son las prioritarias, y nos equivocamos. Y llegamos a casa sin aliento, cansados, enemistados con todo el mundo. ¿Y quién paga los platos rotos? ¿Los nuestros? ¿No será mejor que te pares a pensar que es importante? ¿No será mejor que digas voy a hacer lo que es fundamental y lo que es secundario lo haré mañana? Porque no puedes perder la paz por intentar llegar a todo. No vas a llegar a todo. No eres un superhombre. Eres un ser humano. Y como ser humano tienes una capacidad, la que tienes, que con la gracia de Dios se agranda. Pero no puedes llegar a todo. Y porque no puedes llegar a todo y todo no tiene la misma importancia, tienes que aprender a priorizar. Y cuando priorizas, aprendes a no perder la paz. Aprendes a no ponerte nervioso, porque como no tienes que llegar, ya lo harás mañana. Y si no puedes mañana, ya lo harás pasado. Porque todo no puede tener la misma importancia. Aquello que no es fundamental, déjalo a un lado. No merece la pena. No merece la pena que llegues a casa y los tuyos tengan que pagar tu enfado. No merece la pena que te estés privando del cariño, del amor, de la amistad de aquellos que están a tu lado. Pero como vas siempre con la lengua afuera, porque quieres hacer, hacer y nada más que hacer, al final no disfrutas de los tuyos. El Señor sabe que no eres una máquina. Te creó a su imagen y semejanza. Y por eso le dice a Marta, solo una cosa es importante. Solo una. No veinte. Por eso, prioriza, analiza tu vida para llegar a lo que puedes llegar. Y donde no puedas llegar, ya llegarás otro día. Si es secundario o terciario, eso que no puedes hacer, no puede hacerte perder la paz. De manera que, si pierdes la paz, tiras por tierra todo lo que has hecho. Todo el amor que has puesto, toda la dedicación, todo el esfuerzo. Porque al final contestas mal. Porque al final exiges mal, de mala forma. Marta, Marta, anda, se inquieta, nerviosa con tantas cosas. Solo una es importante. Si aprendiéramos a priorizar, si le pidiéramos al Señor luz, si antes de salir de casa, hiciéramos un análisis de qué es lo que tengo que hacer, de cuáles son los objetivos, y de qué es verdaderamente importante a los ojos de Dios, seguro que nuestra vía sería distinta. No somos máquinas, somos personas, y el Señor nos conoce bien. Por eso le hizo a Marta estas indicaciones. Quería su alma, tenía sed de saciar su corazón, y en segundo lugar le indicó que tiene que aprender a priorizar, que no todo tiene la misma importancia, y que lo que no es importante no te puede quitar la paz. Otro día lo harás. Como no es importante, no puede ser lo primero en tu vida. Que el Señor nos ayude a darle a Dios el primer lugar en nuestro corazón, y todo lo demás quedará en su justa medida, en su justo lugar. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa, Fue crucificado, En tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las escrituras, Y subía al cielo, Y está asentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin, Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas, Creo en la Iglesia, Que es una santa, Católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven, Y lleguen al conocimiento de la verdad, Pedimos por la Iglesia, Para que sea luz en medio del mundo, Por la defensa tanto de la verdad natural, Como la de la verdad revelada, Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, Para que se mantengan unidas en el amor a Dios, En el respeto a su santo nombre, Para que en ella se transmita la fe de padres a hijos, Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, Para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, Roguemos al Señor. Para que cesen los incendios que asolan nuestro país, Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, Y a causa de las cruces de la vida desesperan, Para que encuentren consuelo a su dolor, En nuestras obras de caridad, Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, Que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, Te lo pedimos por Jesucristo, Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor, Bendito seas, Señor, Por este pan que nos diste, Orad hermanos, para que este sacrificio, Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único, Los diferentes sacrificios de la antigua alianza, Recibe la ofrenda de tus fieles, Y santifica estos dones, Como bendijistes los de Abel, Para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros, En honor de tu nombre, Sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Cristo Señor nuestro, El cual, compadecido del extravío de los hombres, Quiso nacer de la Virgen, Sufriendo la cruz, Nos libró de eterna muerte, Y resucitando, Nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, Y con todos los coros celestiales, Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, Fuente de toda santidad, Por eso te pedimos, Que santifiques estos dones, Con la efusión de tu espíritu, De manera que se conviertan para nosotros, En el cuerpo y la sangre, De Jesucristo nuestro Señor, El cual, Cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptada, Tomó pan, Dándote gracias lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por vosotros. Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomad y bebed, Todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por muchos, Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad, A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, De tu iglesia, Extendida por toda la tierra, Y reunida aquí en el domingo, Día en que Cristo Ha vencido a la muerte, Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, Con nuestro Obispo Carlos, Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección Por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Que durmieron en la esperanza De la resurrección, De tus hijos, Francisco de Borja, Iván, Pablo Alejandro, Carmen, Pablo, Juan Amaría, José, Sandeni, Francisco Amador, Y Aldo Israel, Y de todos los que han muerto En tu misericordia, Admítelos a contemplar La luz de tu rostro. Ten misericordia De todos nosotros, Y así con María, La Virgen Madre de Dios, San José, Los apóstoles, Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos, Merezcamos, Por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Con Él y en Él, A ti, Dios Padre Omnipotente, En la unidad Del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Pidamos al Señor Que nos ayude a ver con claridad, Para saber Qué es lo importante, Para priorizar Y por lo tanto, Luchar por hacer Aquello que es fundamental, Y no perder la paz, En cien mil batallas, Queriendo llegar A donde no podemos llegar, Porque somos humanos, Y por lo tanto, Finitos. Vamos a rezar Con confianza La oración Que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros Tu reino, Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo, Danos hoy Nuestro pan de cada día, Perdona a nuestras ofensas, Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz En nuestros días, Para que ayudados Por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy. No tengas en cuenta Nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas Por los siglos de los siglos, La paz del Señor Esté siempre con vosotros, Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra no te abastará. Creo, Jesús mío, Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, Y deseo recibirte dentro de mi alma, Pero como ahora no puedo comulgar, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Nuestro Señor Jesucristo. Amén.